Si estás en la búsqueda de una casa con cuatro recámaras y alberca en la que no tengas que pagar cuotas de mantenimiento, estás viendo el video correcto. Soy Wendy Juan de Senda Bienes Raíces en Mérida, Yucatán, y hoy me encuentro en la colonia Real Montejo, en la zona norte de la ciudad de Mérida, una zona ya consolidada que cuenta con todos los servicios de urbanización, como son el agua potable, la energía eléctrica pielote, el alumbrado público en las calles, tenemos avenidas en esta zona, banquetas, drenaje pluvial, también nos encontramos a solamente dos minutos del periférico de la ciudad de Mérida, lo cual significa que vas a tener una conexión súper rápida a todos los servicios que necesites, como por ejemplo vas a llegar al hospital más moderno y nuevo de Mérida en tan solo 15 minutos en auto, y aquí en la zona tenemos servicios como por ejemplo un club deportivo que tiene alberca semiolímpica, tiene canchas de tenis, gimnasio con aire acondicionado, entre otras cosas. También tenemos servicios educativos muy cercanos, como son escuelas desde nivel preescolar hasta la universidad. Y ahora sí vamos a conocer la casa, pero antes te voy a invitar a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, nos encuentras siempre como Senda Bienes Raíces, y no olvides activar las notificaciones, es decir, hacerle clic a la campanita, para que no te pierdas todos nuestros videos que sacamos semanalmente. Iniciamos con la fachada de la casa, que es una fachada moderna, minimalista, que combina paredes blancas con una parte que está cubierta con piedra de la región, piedra crema maya. En combinación con este jardín, padrísimo, le da un toque muy moderno y muy bonito al frente. Tenemos este garage techado para dos autos, que tiene piso de concreto estampado, pero también tenemos un excedente a un costado de este garage, que podrías utilizarlo como jardín o también como garage para un tercer auto. En un momento dado, esto sirve mucho para familias numerosas, en las que los hijos empiezan ya a pedir o ya empiezan a ser más independientes si quieren moverse en su propio automóvil. También encuentras que tenemos un pasillo de servicio, esto muy cómodo para las personas que contratamos muchas veces y nos vienen a dar servicio, como limpieza de alberca o cuidado del jardín de la parte de atrás de la casa, y es muy cómodo para todos que puedan pasar por este pasillo, y ya que conecta tanto con la cocina como, como ya te acabo de comentar, con el jardín trasero de la casa. Seguimos y nos encontramos con un espacio de concepto abierto. Primero tenemos el espacio para la sala, que es un espacio dinámico. En este caso, lo tenemos acomodado o decorado con una sala muy bonita, pero también podrías hacer modificaciones y poner un sillón de este otro lado y poner esta pared que tenemos acá de color verde, poner en esta parte un centro de entretenimiento, ya que tiene todas las conexiones para que tú puedas poner en esta parte a lo mejor un equipo de sonido o una pantalla si eres de los que gusta disfrutar de ver la televisión en la sala de tu casa. Avanzamos y vamos a ver que tenemos el espacio para el comedor. Aquí tenemos un comedor muy bonito que tiene vista a lo que es el jardín de la parte de atrás, donde está la alberca de la casa. Y posteriormente nos vamos a encontrar que llegamos a la cocina. Y esta es una zona que es de los puntos fuertes de la casa. Es una cocina espaciosa que tiene estas mesetas de granito ubatuba. Te dan mucho espacio para poder trabajar en la preparación de tus platillos. También está conectada a la parte de la sala del comedor y también con la parte del jardín trasero y la alberca. Se entrega con esta carpintería que ves en toda la parte de abajo de las mesetas. Tenemos esta doble tarja con la llave monomando. Y algo muy padre de esta casa es que tienes esta pequeña llave donde sale agua. Pero esta agua es bien. Tenemos un sistema en la cocina de osmosis inversa. Este sistema nos ayuda a suavizar el agua, así como también a quitar los contaminantes. Por lo tanto, en esta casa te vas a olvidar de estar comprando los garrafones de agua. Desesperados muchas veces porque se nos acaba el garrafón y no ha pasado el camión del agua. Pero aquí podemos abrirla, conectarla con tu vaso y tomarla directamente. Además de esto, se hizo una conexión con la parte de aquí del refrigerador. En donde esta misma agua llega y puede alimentar al refrigerador que tengas. Y por ejemplo, como en este caso, puedes tomar también directamente agua helada o hielos desde tu refri. Esta parte está pensada también para que tengas una alacena. No tenemos aquí la carpintería, pero se la puedes poner muy a tu gusto en un futuro. La luminaria, ventiladores y aires acondicionados que veas en esta casa, que estén empotrados al techo o a la pared, están incluidas con la compra de la casa. Y ahora estamos en el jardín trasero de esta casa, el cual tiene una terraza trasera con piso de concreto estampado. Y tiene techo también para protegerte del sol o de la lluvia. También cuenta con iluminación en el techo y con un ventilador para hacer las tardes más frescas. Algo que me encanta es esta alberca, que tiene esta fuente padrísima, que además de darle una vista más bonita, también nos proporciona ese sonido relajante del agua. Otra cosa que me encanta de esta zona es que tenemos varios árboles frutales, como son la guayaba, la guanábana, la naranja, el limón, plátano macho. Algo padrísimo, imagínate poder salir a tu jardín y poder recolectar estos frutos directamente desde tu misma casa. A un costado de esta zona vamos a encontrar el pasillo de servicio. Aquel que te comenté en un principio, que tenía una puerta que conecta la fachada desde el garage o cochera hasta el jardín, a esta parte donde estamos, el jardín trasero. En esta zona vamos a encontrar que está la parte del calentador. También tenemos en esta zona la cisterna de la casa, que se conecta con un tinaco adicional, que tiene bastante espacio de almacenamiento de agua esta casa. Independientemente de que tenemos también el servicio de agua potable. Avanzamos un poquito más y encontramos la zona del área de lavado que está techada. Habrás podido ver que en general el pasillo tiene este techo de policarbonato, pero esta parte donde puedes poner tu lavadora y secadora está techada con concreto. Tiene las instalaciones, como acabo de mencionar, tanto para poner tu lavadora como tu secadora, espacio de almacenamiento y adicionalmente una batea para esas cosas que tengas que lavar a mano. Como te dije, esta casa tiene cuatro habitaciones. Tres de ellas están en la planta alta y una de ellas en planta baja. Estoy precisamente en esta que se encuentra en la planta baja. Algo muy cómodo en general, pues porque puede ser utilizada para visitas o por ejemplo cuando nos visitan los abuelos y se quedan por varios días, siempre es muy cómodo que no tengan que subir escaleras. Esta habitación tiene un espacio amplio. Estamos viendo aquí una cama de buen tamaño. Es una cama queen size. Tiene aire acondicionado. Cabe mencionar que se entrega la casa con aire acondicionado en todas las zonas del interior de la casa. Es decir, en las cuatro recámaras, así como también en la parte de sala comedor con cocina. Bueno, regresando a la habitación, aquí vamos a encontrar que tenemos un espacio amplio para un closet de pared. Tenemos también un baño completo exclusivo para esta recámara. Muy cómodo que tiene también la cancelería de cristal templado. Tenemos doble ventana, lo cual nos da muy buena ventilación, además de buena iluminación natural. Saliendo de esta recámara nos encontramos con un baño de visitas. Este es un medio baño y esto es algo muy bueno de esta casa que no vas a tener que compartir los baños de las recámaras con los baños que son para tus visitas. Antes de subir, conocer la planta alta, quiero mencionarte que tenemos esta escalera con barandal de cristal templado y también pasamanos de acero inoxidable. Y también tenemos una zona debajo de las escaleras que puedes utilizar como espacio de almacenamiento. Bien, le podrías poner a lo mejor unas puertas si así lo deseas. Y vas a tener esta zona en donde vas a poder guardar cosas y vas a tener fácil acceso a las mismas. Al subir, enseguida nos encontramos con este espacio que está destinado para tu closet de blancos, para guardar ahí todas las sábanas, las toallas que necesiten. Y a mis costados se encuentran las dos habitaciones secundarias que están en planta alta. Son dos habitaciones muy similares, cambian simplemente en la ubicación de las ventanas, pero ambas tienen unos espacios muy cómodos. Tienen espacio para un closet de pared y cada una cuenta con su baño completo exclusivo para cada recámara. Así como te dije, cada baño tiene también sus canceles de cristal templado. Cabe mencionar que cada una de las habitaciones de esta casa tiene cortinas en todas las ventanas. Tiene persianas o cortinas en cada una de sus ventanas. Ahora sí, vamos a conocer la recámara principal. La habitación principal de esta casa se encuentra justo detrás de esta puerta. Y me encuentro en la habitación principal. Otro de los puntos fuertes de esta casa es una habitación principal con gran tamaño. Puedes ver que tenemos esta cama, este juego de cama, que es de tamaño king size y todavía tenemos espacio a cada uno de los costados, incluso aquí en el frente. Algo que es bueno mencionar es que la casa se entrega con esta cabecera que ves de madera empotrada a la pared. Está incluida con el precio de venta de la casa. Podemos encontrar aquí espacio amplio como para poner un sillón y además tu tocador. También encontramos en esta zona el espacio para closet vestidor. Esta recámara, al ser la principal, tiene un espacio de closet vestidor. Aquí también podríamos poner un relieve y completar la U para tener todavía más espacio de almacenamiento. Esta parte también tiene un tragaluz, lo cual nos proporciona mejor iluminación y nos ayuda también a contener la humedad que se puede generar aquí en nuestro clima de Yucatán. Y finalmente llegamos al baño completo exclusivo de esta recámara. Estamos por concluir este video, pero antes te voy a dar algunos detalles de la casa. Como por ejemplo, que los pisos son de cerámica de 60 por 60 centímetros, de que todas las mesetas de los baños son de piedra natural. Y por ejemplo, los metros cuadrados de terreno tenemos poco más de 300 metros cuadrados y de construcción tenemos 237.94 metros cuadrados. Algo muy importante, lo que estabas esperando, el precio de la casa. El precio a enero de 2024 es de 3.720.000 pesos. ¿Cómo ves? ¿Te ha gustado esta casa? Déjame saber tus comentarios en las cajitas de comentarios. También te voy a dejar mis datos al final de este video para que me contactes si quieres platicar de más detalles, de formas de pago, de antigüedad de la casa, todos esos puntos que también son muy importantes que tú sepas. O también, si quieres agendar una cita, llámame. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentras como Senda Bienes Raíces en TikTok, Instagram, Facebook, YouTube. También me puedes encontrar a mí como when-e1s en mis redes sociales. Y ahora sí, ha sido todo por hoy. Nos vemos en la siguiente. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!